¿Y el primer nieto? Sí, una nieta. Una nieta ya. ¿Hace cuánto nació, Joris? Nació el 12 de diciembre, que no pudimos irnos antes porque estábamos con el cierre del campeonato y las negociaciones de fin de año que esperamos que quedaran listas, pero eso es así, muy dinámico y no necesariamente es en el tiempo que uno quiere, no es como ir a vender un lapicero y se vendió y ya se acabó, sino que hay que estar negociando distintas cosas. O sea, ahora hay que decirle al abuelito Baristo Coronado ya. Ya, ahora sí. La verdad es que yo le digo a los muchachos que la vida es de etapas y tal vez cuando yo iba a dejar el fútbol decía, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Ha sido mi vida durante 15 años estar jugando fútbol, pero después del fútbol aparecieron otras opciones y la he disfrutado. Y esta etapa de tener nietos es otra etapa lindísima. Es decir, hay que estar con un bebé entre las manos después de tantos años de no chinear. Qué bonito, qué bonito. Baristo, quería preguntarte también sobre lo de la muerte de Chico. ¿Cómo te ha tomado tantos años que jugaste con él? Bueno, pues sí. Cuando yo tenía, qué sé yo, 12, 13 años, Chico era ya en Balbuarte, ya en el Zapriza, en el equipo ese que ganó el ex campeonato. Y yo era Francisco Hernández, el Príncipe Hernández, Fernando Hernández y mi hermanillo era Chico Hernández. Eran los ídolos de uno, ¿verdad? Entonces, Dios me dio la oportunidad también de jugar con Chico los últimos tres años de él. Fue una de las figuras que me marcó, me marcó positivamente, creo. Era todo un señor él. Siempre respetuoso, amable, siempre con una sonrisa, con un chiste para compartir. Y la verdad es que golpea cuando un ser humano de esas características dice Dios, ¿verdad? Pero es parte de la vida nuestra. Lo único que tenemos asegurado es que nos vamos a morir. Es correcto, así es. Bueno, Maristo, imagino que los zapisistas me deben estar matando ya. ¿Por qué? Pero bueno, ya está bien que es abuelo, que es Chico Hernández. Pero lo que quieren los zapisistas es todo el tema por el que todos lo andamos buscando. ¿Verdad? Que usted tampoco es tan sencillo. Yo entiendo, ustedes tienen una forma diferente de actuar. Tal vez no son tan mediáticos, no están tanto en los medios y demás. Pero ha costado localizarlos a ustedes, Evaristo. Porque obviamente la afición del Zapriza tiene una situación que es que tiene que ganarlo todo. Hay un golpe fuerte después de lo que pasó. ¿Ustedes están conscientes primero para entrar por ese tema? ¿Están conscientes del golpe, de la decepción que generó a la afición del Zapriza el haber perdido ese campeonato? Sí, claro. Lo que pasa es que hay que entender que es un deporte donde hay 12 equipos que andan tras el mismo objetivo. Y si fuéramos solo nosotros, pues uno puede decir, bueno, pude haber corrido un poco más y no hubiese alcanzado. Pero en el frente siempre tengo un rival que va a estar tratando de poner resistencia y de ver cómo él logra ese mismo objetivo. Este... Hay que felicitar al Herediano, es un gran trabajo. Nosotros, después de la expulsión, tratamos de manejar el juego. Creo que los muchachos lo hicieron bien, se esforzaron al máximo y al final tuvimos que llegar a los penales y ahí ya no se pudo alcanzar el éxito que se buscaba. Bueno, nosotros, yo siempre les digo cuando me entrevistan, y es más, desde que jugaba, cuando yo entraba a la cancha, los periodistas me decían, ¿cuántos goles hoy? Entonces yo me reía y les decía, no sé, no sé, lo que sí les puedo garantizar es de que me voy a esforzar al máximo, al 100%, y voy a luchar cada uno de los balones para tratar de lograrlo. Al igual, ahora que soy gerente deportivo, les puedo decir, bueno, yo les puedo asegurar de que el equipo va a trabajar siempre con el objetivo de ser campeón. Eso del ser campeón nadie lo puede garantizar. El momento que yo le diga a alguien, mira, yo les garantizo de que yo voy a ser ese equipo campeón, yo les estoy mintiendo abiertamente, y no creo que haya nadie en ese país que sea tan tonto para creerme. Es decir, cuando alguien les dice, con esto, pues usted contrata a esos dos jugadores y a ese entrenador, usted va a lograr que esa prisa sea campeón, yo les puedo garantizar que eso es falso. Eso no es real. ¿Que las probabilidades aumentan? Sí, aumentan, pero garantizarles que va a ser campeón es tratar de vender humo, tratar de engañar a la gente, tratar de insultar a la gente, diría yo. Sí, Maristos, o sea, fue circunstancial, ustedes fueron líderes casi todo el campeonato, terminaron pasando a la final, les hizo daño la espera en ambos casos, recuerda que quedaron fuera en la segunda fase, y luego para la final tuvieron que esperar también casi un mes, entre los dos periodos fue un mes, ¿eso afectó o no? No, yo diría, yo diría que no, tal vez si hubiéramos jugado seguido, hubiéramos logrado el éxito, pero al igual, yo debo decir, de que antes de que Herediano nos empatara, dos a dos, es decir, Zapriza, dentro del terreno de juego, lucía como el equipo que estaba manejando los hilos del encuentro. Herediano sí, haciendo un gran partido, pero Zapriza era el equipo que más llegaba, el que más generaba jugadas ofensivas. Este, después de la extorsión y el empate, el partido se equilibró, y de hecho, era lógico, Herediano iba a tener ventaja de un jugador, y nosotros corríamos al riesgo siempre del contragolpe, y de que nos hicieran daño. Este, aún así, creo que los muchachos hicieron un gran esfuerzo y lograron terminar con el marcador empatado. Pero es parte de esto, es parte de la dinámica en la cual... O sea, digamos que la temporada no es una decepción para el Zapriza, pese a no haber ganado el campeonato. Para nada, es decir, decepción es cuando usted tiene un equipo que no fue competitivo a lo largo del torneo. Yo creo que Zapriza en todo momento fue competitivo hasta el último mes antes. ¿El aficionado es uno? El aficionado, yo creo que sí, el fanático es el que le cuesta un poco, porque el fanático también se deja influenciar, porque en los medios hoy en día mucha gente habla, y normalmente no lo hacen para destacar las cosas buenas que se hicieron, lo hacen simplemente para generar polémica, para generar noticia. Y andan en la cabeza con esas ideas que escucharon de alguien que supuestamente es muy conocedor y que tal vez puede ser que conozcan, pero el interés de esa persona no es transmitir lo que él conoce, sino lo que él necesita transmitir. Cuando perdieron el campeonato, todos eran fuera Baristo, fuera Juan Carlos Rojas, fuera Vladimir Quesada, no saben nada, etcétera, etcétera. ¿Ustedes lo ven como normal? ¿Eso les afecta? Bueno, ¿qué le puedo decir? Nosotros somos seres humanos, uno no puede decir que no es incómodo de escucharlo, pero después de tantos años de estar en esto, uno entiende cuál es la dinámica del fútbol, uno entiende que hay gente fanática que no comprende, que no comprende de qué eso se tiene que dar, sino que me digan cuál equipo en el mundo ha ganado todos los campeonatos seguidos. Sí, cuesta mucho, cuesta mucho. O sea, el hecho de haber perdido el título no debe borrar, o no debería borrar, lo bueno que Zapriza hizo a lo largo del campeonato. Es correcto. Pero sí lo hace la gente, ¿verdad? Sí, es la gente. La gente, lo que pasa es que nosotros no podemos dejarnos guiar por lo que piensa la gente, porque si no, haríamos lo que han hecho algunos equipos con sus equipos, los destruyen. Entonces dicen, ok, no fuimos campeones, entonces tenemos que cambiar de entrenador, tenemos que cambiar los jugadores, y entonces arrancan de hacer el siguiente campeonato con un entrenador que todavía no conoce a los jugadores, con unos jugadores que todavía no se conocen entre sí, y van a ir de a poquito armando el equipo. Veo usted el equipo Santos. Durante dos, tres años seguidos han estado entrando a las cuadrangulares. Entonces, este último torneo no entraron. ¿Por qué razón? Sí, el técnico era el mismo, dichosamente, pero ellos tuvieron unos cambios bruscos en su planilla, y eso generó que el trabajo de equipo que venían realizando no se viera en la misma manera que se venía dando en los torneos anteriores en los cuales se clasificaron. Entonces, ese es un ejemplo, nada más para que el aficionado que nos está escuchando entienda cómo es que funciona. La continuidad de un cuerpo técnico, la continuidad de unos jugadores, hacen de que el trabajo en equipo se vea mejor. Al final, usted puede tener dos, tres figuras fuera de lo normal, que si no tiene los ocho restantes, ese equipo va a perder. Cuando pierden el campeonato, hay una percepción inmediata. Herediano se mueve, Herediano tiene una cantidad enorme de equipos, es un equipo muy agresivo, incluso le quitó jugadores al Zapriza, y los aficionados de Zapriza reclaman lo de Jimmy Marín, reclaman lo de Alan Cruz, que eran de formación de aquí, del Zapriza. Evaristo, y dicen, pero qué pasivos todos, Juan Carlos Rojas, qué aburrido, escucharlo hablando del 2020, y Evaristo llega y habla, y de calma, y Vladimir, aburrido, qué pereza, calcino, no dice nada, no. Entonces la gente dice, Zapriza está muerto, está muerto Evaristo, está muerto Juan Carlos Rojas, está muerto Vladimir Quezada, quien toma decisiones fuertes, porque los aficionados en este momento pareciera Evaristo, y yo le hablo así porque yo creo que no tenemos problema, tenemos confianza y demás, y los aficionados quieren que ustedes saquen la chequera y golpeen la mesa y digan, aquí está, contratamos a este jugador, pero Zapriza pareciera que no, que está como ahora, y la gente reclama que usted no aparece, que no aparece nadie, que no dicen nada, y que Zapriza está muerto, y que no está haciendo nada de cara a lo que viene. ¿Usted sabe que es cierto esto que le estoy diciendo? Sí, nosotros lo conocemos, Zapriza tiene dentro de los últimos años una de las planillas más elevadas, en el semestre anterior, en ese semestre que estamos por iniciar, en el semestre que viene todavía, porque se tienen elementos importantísimos, digamos, Bolaño no lo tiene cualquier equipo. ¿Y la afición lo quería? Ajá, lo quería. De hecho es uno de los sí, de los del equipo. Cabral es un jugador importante, este, Mariano Torres, es un jugador importante para tenerlo aquí, hay que pagar, no es de gratis, este, jugadores como Angulo, como Genial Mora, en fin, toda la planilla de nuestro equipo, es que la gente deja, se le olvida, se ciega nada más porque el equipo X contrató a este, a este y a este. Es que, Baristo, claro, cómo no, si la liga llega y pone plata en la mesa y se trae a Esteban Alvarado, y claro, la gente, el seprisismo dice, ¿y seprisa qué? Ajá, este, vuelvo a lo mismo, digamos, nosotros no hacemos contrataciones por emociones, nosotros hacemos las contrataciones con el raciocinio, digamos, con la experiencia que se maneja, digamos, y no es de este torneo, es de torneos para atrás. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En los últimos torneos hacia atrás hemos tenido muchas salidas por ventas de jugadores, básicamente, entonces nosotros tenemos que rellenar esos espacios. Normalmente una planilla razonable en un equipo de primera división son 23 jugadores de primera división, o sea, dos jugadores por puesto y tres porteros. En este momento, más bien, estamos un poquito pasados. No tiene lógica seguir metiendo gente para tenerlos ahí en banca, generando presión, generando estrés en el trabajo de equipo. ¿Y alcanza con eso para ser campeón? Sí, sí, sí. O sea, ¿el zapricismo puede estar seguro que Zapriza va a ser igual de competitivo que los campeonatos enteros? Igual de competitivo, sí. Para ser campeón, no necesariamente, se los expliqué al principio, alcanza para estar peleando el campeonato. El ser campeón está a 20 minutos en este año, por decirle algo, 20 minutos antes no nos hacen ese gol y nosotros hubiéramos sido los campeones. Por 20 minutos van a decir que ese grupo que todavía no tenemos, homogéneo, no está listo para... Pero si Zapriza hubiera sido campeón, ¿no habría drama? No sé, me imagino. O si se dejan llevar, porque Heredia contrató, porque Alajuela contrató, porque Cartago contrató X, cantidad de jugadores, algunos fanáticos también van a estar y nosotros seguimos sin... ¿Me entiendes? Porque así es la gente. Estamos hablando de 20 minutos de diferencia entre que nos hiciera un gol o no. Detalles, circunstancias. Y esos detalles y esas circunstancias son las que me hacen a mí decirle de que no existe nadie que pueda garantizar un campeonato. Nadie, no existe nadie. Ni en los grandes equipos de Europa, ni en las grandes potencias de selecciones que uno dice, es que Brasil va con un equipazo y ese va a ser el campeón. Si nadie puede garantizar eso. Ejmaristo, ¿se equivocaron con Otacio Maia? ¿Qué le puedo decir? Nosotros obtuvimos del muchacho cinco goles, obtuvimos movimientos, jugadas en los cuales nos generó goles importantes que nos permitieron llegar a la final anticipadamente. Entonces uno dice, fue bueno. Pero la gente quería una figura. Pero... Continuamos aquí en Colombia en nuestro encuentro deportivo. Ya en el próximo minuto vamos a estar nuevamente con nuestro director, don Yacín Quesadaraya, quien está totalmente en vivo desde el estadio Ricardo Zapriza y Ma. Don Yacín. Ok, perfecto. Volvemos con usted, don Yacín. Perdón, no sé qué pasó ahí. Disculpas a todos. ¿Dónde quedé? El aficionado Zapriza piensa que cuando traen una figura... Tiene que ser una superfigura. O sea, que no viene para hacer cinco goles. Y más un delantero. A ver, esto la gente está esperando otra cosa. Sí, no, igual nosotros. Nosotros entendemos que cuando se contrata un extranjero viene a jugar regularmente. No necesariamente puede estar en todos. Porque a veces hay que dosificar las cargas de los jugadores. Pero hoy debería de ser del tipo de Mariano de Cabral que juegan regularmente. Me imagino que Aubrey David también es de ese tipo porque ya lo conocemos bastante bien. Y en esa parte sí nos quedó debiendo. Es lógico. Nosotros no nos sentíamos cómodos de esa parte. Sí pudimos ver en él su gran técnica porque eso creo que todos lo pudieron ver. La forma en que manejaba el balón. Los movimientos que hacía adelante también se movía bien como centro delantero. Sin embargo, le faltó la dinámica, digamos, del fútbol actual. Sí, para ser un completo protagonista. O sea, para ser titular. Entonces, al faltar esa parte, digamos que es muy difícil verla, digamos, en videos. Tuvimos que llegar a un acuerdo con el muchacho. Yo creo que él tampoco estaba muy cómodo, digamos, con esa posición. Él entiende. ¿Quién lo recomendó a él, usted? A nosotros, bueno, yo le acabo de enseñar mi celular a usted. Tenemos infinidad de representantes que nos mandan información. Y cuando usted empieza a analizar y ve videos de uno u otro jugador, partidos completos de esos jugadores, analiza todo lo que se pueda analizar a la distancia, uno toma una decisión. Digamos, la toma de decisiones aquí es colegiada, no es una sola persona para disminuir la posibilidad de error. Y ya se escogió a él como la opción y desdichadamente no le fue bien al muchacho. No logró alcanzar esa titularidad que nos esperamos. ¿El hecho de que lo hayan sacado ya significa que vendrá otro extranjero? No, no necesariamente extranjero. Un sustituto por él, sí. ¿Pero están negociando algún extranjero? Estamos revisando entre todos los... ¿Opciones? ¿Sí hay opciones? Sí hay opciones. ¿De dónde, Marista? De todos lados. ¿De todos lados? Sí, es que decía... Cuando me dices de todos lados, ¿suramérica? Sí, sí, sí. ¿Centroamérica? Es de Suramérica, es de Centroamérica. ¿Hay un hondureño? Hay hondureños. Hay dos hondureños. Dos hondureños. Ajá. Este... Si le digo los nombres, no, no me va a decir usted nada. No, de momento no vale la pena. Es que son varios. Como le... Yo le enseñé a la lista de representantes y cada uno le manda tres o cuatro. Entonces son muchos los que hemos ido descartando y ha ido disminuyendo ese grupo. Y a esos que... Para esos que estamos ahora aquí en la tarde reunidos para trabajar en ese tipo de cosas. Ejo Aristo, ¿y lo de Johan Menegas? ¿Qué pasa? Hay una incertidumbre completa con ese tema. Ajá. Este... De ahí básicamente nosotros ya lo teníamos anunciado desde que lo contratamos y que él estaba firmado hasta diciembre. Este... De hecho, en estos momentos ya no es jugador nuestro. Este... Estamos a la espera de ver si él se define por alguna de las opciones que tiene en el exterior. Sabemos de que es un jugador que todavía le queda tiempo para sacarle provecho de su carrera. Y... Que está por medio el futuro de su familia. Entonces... Estamos a la espera de que él se defina. Y no tienen prisa. Nadie. Y no tienen prisa. Ustedes. Así como decirle, ya. Ya no podemos más. Este... Es que... Este... 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 Si tengo tres extremos derechos, lo mismo. Es decir, entonces uno está siempre... Hay momentos... Yo les explicaba cuando contraté a Johan y a... Contraté, digamos, no necesariamente porque fue solo algo mío, sino que como le digo, hay una comisión que está de por medio. Entonces, cuando se dio la contratación de Bolaños y de Johan, y de Ariel, qué sé yo. Entonces, yo le explico a la gente, vean, no es que yo soy una gran cosa. Yo simplemente le tuve la dicha que esos jugadores quedaron libres en el momento que había un espacio para ellos. Hay veces cuando uno los ocupa, no están libres. Y hay veces cuando ellos están libres, uno no los ocupa. Y es el fútbol, ¿entienden? Entonces... Fíjame, lo de Machado es hijo sensible. La gente está brava con usted. Qué ingrato, como el capitán del Zapriza, y lo dejaste afuera. No lo quisiste, le hiciste feo, y lo dejaste afuera al gran capitán Machado. Así es, es porque la gente no conoce. Y se ha influenciado muchas veces por gente que promueve ese tipo de noticias negativas, ¿verdad? Machado es amigo, yo lo puedo considerar como amigo. De hecho, tenemos una buena relación. Hay unos muchachos que nos están enviando acá para que entrenen con nosotros en divisiones menores. Ese es el tipo de relación que tenemos con él. Y él, como profesional de fútbol, también él entiende. Cuando Machado y Miller quedaron libres en MLS, nosotros ya habíamos firmado a Aubrey. A David. A Aubrey y David. Entonces, ¿dónde me iba a acomodar a dos muy buenos jugadores? ¿Dónde los iba a acomodar? Entonces, así como cuando yo llamé a Machado hace un año, le dije, mira, tenemos un espacio ahí, por si acaso. Yo sé que usted está ganando bien ahí, pero por si acaso, ah no, ah no, goleador. No me dice, ah no, goleador. Este, ya y ahora todavía me queda un año. Y aquí lo que se gana es, usted sabe. Yo entiendo, yo nada más estoy preguntando, le dije. Pero en torno, en tono de amigos. Entonces, yo creo que la gente entiende que la relación es así. ¿Entiendes? No es como que uno va a comprar y nada más va, vaya, compres aquello que yo lo quiero, aquel conflito que yo lo quiero, va y lo compres. Es en el momento correcto. Alvaristo, ¿les dolió que la liga contratara a Esteban Alvarejo? Este, ¿qué le puedo decir? ¿Negociaron en algún momento ustedes con Esteban? ¿Tuvieron chance? Yo hablé con Esteban y básicamente para ponerme las órdenes y en algún momento pensaba regresar al país y tenía, qué sé yo, en la mente salarios acorde a lo que se maneja en su pueblo nacional, o aquí en el Zapriza por lo menos. Y lo que mencionó en esa reunión fueron números que están muy, pero muy por encima de el Zapriza, están más cercanos a lo que se me ve. ¿No sé cuánto fue? Hace como 15 días más o menos. ¿Fue antes de que la liga negociara con él? Sí. ¿Seguro está de eso? Bueno, no sé si ellos habían negociado algo antes. Eso yo no se lo puedo garantizar. Pero el Zapriza sí tuvo conversación para intentar que él viniera. No para intentar, porque en ese momento no estábamos ocupando. Simplemente me dijeron, él está por acá. Entonces, yo normalmente cuando hay algún jugador del Zapriza que anda por acá, yo me pongo siempre a las órdenes para decirle eso mismo. Es decir, si en algún momento usted ya hizo su dinero donde está jugando en el exterior y planea, pues ella podría ser su primera opción. O por lo menos podría escuchar alguna opción. ¿Y eso fue lo que usted intentó con este? Sí, básicamente. ¿Pero está muy por encima de las posibilidades del Zapriza? Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy, muy por encima. Es decir, es como tratar de competir contra MLS. ¿A ese nivel? A ese nivel. ¿Está hablando muy alto? Sí, es básicamente porque él estaba ganando en el exterior. Yo me vendría, pero por eso, que no estoy ganando en el exterior. Digo, no, no. Cuando usted quiera regresar. ¿Entiendes? Y en otros términos. En otros términos, es correcto. ¿Lo de Marco Uraño? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué cosa? ¿Que hay opción para Zapriza? No. No, no. Es que Marco Uraño es otro jugador que está en el nivel de esos muchachos. Marco Uraño es un jugador que todavía tiene opciones en el exterior. Entonces, difícilmente aquí se le puede atender, digamos, las obligaciones o cumplirle con él. Ahora, ¿eso usted lo sabe por qué? ¿Porque usted conversó con él? No, porque él es el representante. El representante es Kurt Morsing. ¿Ustedes hablaron con Kurt? No. Andan hablando. Las bolas siempre andan hablando. Entonces, me hace el comentario. Eso que andan diciendo ahí de ese muchacho es muy difícil. ¿Quién le dijo eso? Kurt. Ah, Kurt. Sí, sí. Entonces, es muy difícil. Son jugadores que todavía les queda por hacer en el exterior. No significa que haya alguien aquí que pueda poner plato y pueda hacerse de un jugador, ¿entiendes? Pero no es lo normal. No está dentro de las políticas. En Zapriza no hay desesperación. Zapriza no se va a volver loco en este momento, Luis. Una vez más. Zapriza trabaja por razonamiento, no por emociones. Y mientras trabajemos con ese principio, podemos garantizarle a nuestros aficionados que vamos a tener Zapriza en manos de costarricenses y por muchos años más. Si nosotros trabajamos por emociones, me podrán alzar en hombros uno o dos años y después me van a andar buscando no sé por dónde porque voy a tener que correr a esconderme. Bueno, tuvieron que ir a comprar jugadores a Carmelita. Zapriza y los de Zapriza, los de las divisiones menores del Zapriza, Luis. Hay veces que se dan baches en las generaciones o en los trabajos de divisiones menores y no hay suficiente jugador para atender el espacio que uno ocupa. Uno tiene que llevar una secuencia de jugadores, qué sé yo, entre 17 y 18, que es cantidad entre 18 y 19, para ir cubriendo las salidas que se van dando. Más ahora Zapriza, que promueve tantos jugadores hacia el exterior. Teníamos un espacio ahí para muchachos de esta edad. Fue el momento correcto, creo yo, para tomar esa decisión. Son dos muchachos de mucha proyección. Ya jugadores seleccionados en divisiones menores frecuentemente. Ya tomados en cuenta incluso en la mayor para estarlos viendo. Y la verdad es que muy satisfechos con ese par de muchachos que tenemos ahí. Tal vez la gente todavía no los maneja muy bien, pero nosotros que estamos dentro del fútbol sí sabemos o no. Su Ander y Martínez, sí. ¿Y lo de Rojas? Lo de Rojas también lo conversamos, sin embargo, tiene una opción muy fuerte en Europa. Entonces, está enfocado y volvemos a lo mismo. Ya luchar contra eso se torna un tanto difícil. Nada más, no hay mucho misterio tampoco, así como todos decimos. ¿Cuál es el misterio del Zapriza? No, no, no. Lo que quiero decir a los aficionados es que confíen siempre. La gente que está trabajando acá, no, no estoy hablando de mí, únicamente. Todos los que están trabajando aquí lo hacen con el cariño de haber vivido más de, qué sé yo, un 70, un 80% de nuestras vidas acá. Yo estoy desde el 81, Vladimir está algo parecido, o desde antes creo, en divisiones menores. Y él tiene casi 42 años de estar en ese sistema. Es correcto. Yo tengo 40 años de estar en, no, 38 años de estar en el Zapriza. Este, quién más que nosotros, Víctor Cordero, que también tiene, José Francisco Porras, que aunque no arrancó muy joven, desde que llegó al Zapriza, aquí ha estado. Este, Fausto González, es cierto, todos los que estamos aquí trabajando, Enrique Rivers, Roy Meyers, Marco Herrera, todos tenemos años de estar viviendo acá y lo que queremos es el bienestar de esto. No es. No es. No es, Maristo, la última. Porque ya les ha quedado bastante jugo, ¿sabes? Sí, cinco minutos, ¿verdad? Cinco minutos más largo. En el estación de trabajo solo ahora. Solo, ni modo. Es misión imposible ganarle a Tigres. Es una deuda pendiente que tienen. Ya, nosotros siempre trabajamos, es decir, desde el momento que uno entra derrotado a un partido, este, ya no tiene nada que ir a hacer, ¿verdad? nosotros siempre trabajamos en buscar la forma de alcanzar el éxito yo le explicaba o le explico a veces a algunos muchachos cuando yo estaba terminando mi carrera estaba empezando su carrera Héctor Marchena Héctor Marchena medía unos dos centímetros más que yo y en ese momento saltaba más que yo y yo normalmente siempre había ganado en el juego aéreo entonces a mí siempre me buscaban para que pelearan las bolas en el juego aéreo entonces cuando yo me doy cuenta de que Héctor me está ganando yo tengo que resolver en la cancha entonces lo que hice fue empezar a saltar una décima de segundo antes entonces cuando él se iba a levantar yo ya iba en el aire entonces ya no podía levantarse entonces uno siempre tiene que estar buscando utilizando la razón para solucionar y buscar como solucionar nosotros la gente nos dice pero no se va a reforzar para ganar en los tigres eso es lo más, no sé no me suena como muy razonable si nosotros pagamos 8 mil dólares, 9 mil dólares por un jugador extranjero ellos pagan 120 mil, 150 mil si no existe relación mínima entre lo que nosotros podemos pagar con lo que ellos pagan entonces cuando uno sabe que no lo va a lograr o no lo va a lograr de esa manera entonces uno lo que busca es cómo entonces uno lo ve digamos ahora en el campeonato mundial es decir cuántas selecciones grandes perdieron contra las selecciones chicas y por qué perdieron es simplemente porque jugar un bloque ahí defensivo y tenían alguna gente es para estar contragolpeando y generando estrés en el rival cuando nosotros perdimos aquí contra la América nos metieron 5 nosotros le jugamos de tú a tú porque toda la gente le decía a uno hay que probar, aprovechar nuestra localía entonces nosotros aprovechamos nuestra localía y allá vamos a especular entonces sacamos un resultado positivo aquí y allá vamos a especular pero al frente existe mucha diferencia cuando usted ya entendió de que la diferencia es tan fuerte entonces usted empieza a utilizar la estrategia entonces allá todo el mundo pensaba que íbamos a venir con el doble de goles con el doble de goles y nos venimos con un empate que incluso por algún momento pudimos haber logrado convertirlo en victoria entonces a lo que voy es nosotros estamos trabajando con las limitaciones propias de una economía de país subdesarrollado y las cosas que acatamos vamos a comprar algún equipo de medición para estar midiendo el trabajo que se les está haciendo entonces eso ya lo tenemos vamos a tratar de vigilar un poco la alimentación de los jugadores que es vigilar un poco la alimentación de los jugadores que a veces desayunan en su casa cualquier cosita y salen en carrera para el estadio entrenan y van y se compran unas picaritas y refresco y se van a estudiar o se van a caminar por ahí entonces todo ese tipo de cosas nosotros hemos tratado de ir mejorando poco a poco para que por lo menos los jóvenes que tenemos acá que forman parte del equipo estén un poquito mejor preparados y trabajados tácticamente de una manera digamos consecuente con la realidad podamos hacer una presentación que nos permita aspirar a sacar el resultado Eugenista, muchas gracias por el tiempo le agradezco mucho los cinco minutos que me dio fue un placer de veras y me interesa también por la afición porque no es que uno está escondido hasta ahora le digo hay mucha audiencia la gente va en su carro escuchando los aprisistas mordidos de lo que ha pasado y bueno era importante esta conversación así con Carlos no, no por eso le digo muchas gracias Nadia porque sé que es importante ojalá que los más fanáticos que yo a todos los aprecio porque yo les digo diciendo Zapriza es grande Zapriza es grande no es porque tiene ahí a a Cabral y tiene a Angul y tiene a Barrantes Zapriza es grande porque tiene la afición que tiene porque se nos han ido este, el otro, el otro, el otro el otro Walter Centeno Alonso Solís todos los que se nos han ido Colindres que se nos acaba de ir es decir todos los ídolos que se nos han ido todos los jugadores del primer nivel que se nos han ido y nosotros seguimos peleando los campeonatos seguimos siendo el equipo con más títulos ganados entonces ¿qué es lo que lo que pasa? es por los jugadores nosotros somos el equipo que somos bueno oiga mejor esto por culpa suya 30 segundos y lo de Colindres ¿qué? es que a mí se me había olvidado tanto tiempo es algo similar es decir de esas historias que se generan urbana leyendas urbanas leyendas urbanas sí este si le quedan unos minutitos se los cuento sí, sí, sí muy rápido porque tengo que ir al bloque comercial sí, sí este antes del mundial nos reunimos don Alberto y yo aquí en Zapriza este ¿cuál Alberto? Alberto Blanco perdón el gerente general este Colindres nos expone de que tenía ofertas de Alajuela de Heredia pero que él era Zapriza que quería terminar por acá eso sí que nos quería pedir un favor que si en el mundial le iba bien que si le salía alguna oferta que si le ayudamos porque él tenía contrato hasta mayo del 2019 entonces nosotros le dijimos se ha hecho así va a ser si este le va bien nos le vamos a ayudar porque la gente no lo sabe pero cuando se fueron Machado Miller Calvo todos esos jugadores a Colindres también lo querían y Colindres aceptó quedarse para no dejar al equipo muy desmembrado es decir él tuvo opción de ir a MLS en ese momento entonces ya si en el mundial le iba a ser una opción había que ayudarle él no se dio la mano en su momento nosotros se la debíamos atender en su momento también este dichosamente para él se dio la situación y le cumplimos incluso este ahora que la gente empezó a crear toda esta historia él salió de su página a aclarar su momento que yo desee regresar yo el primer equipo que va a contactar es a esa prisa ¿y ustedes están interesados? es que vuelvo a lo mismo él en este momento tiene contrato hasta mayo de este año y le están renovando le están renovando porque está haciendo un buen trabajo le está yendo bien ahí gracias a Dios entonces en su momento la gente me dice pero ya ustedes le hicieron una oferta pero como no va a ser una oferta si él está interesado en quedarse ahí más bien prolongar su estadía ahí él no solicitó esa salida para aprovechar sus últimos años de carrera Coriindres cumple 34 en este mes va que aquí hay otro tema el tema de la pelea herediano en el mercado que se metió fuertemente la liga ahora que quiere ser campeón más en el centenario claro todo eso los aficionados también compiten en el tema de quién sí quién no y se da un rumor y por molestar o por que sea cierto o no a veces se hacen cosas pero bueno creo que eso es no sé si le cae algo más nosotros al interno sí lo entendemos estamos muy relajados muy tranquilos porque sabemos el grupo que tenemos y sabemos que vamos a ser competitivos y vamos a estar peleando campeonato peleando campeonato una vez más el garantizarse les mentiría a toda mi gente muchas gracias señor un placer vamos a ver